¡Eres abusivo con las mujeres! ¡Eres abusivo con las mujeres! ¡Eres abusivas van a ser así! ¡Eres abusivas van a ser así! ¡No hay represión, no hay represión! No hay represión. ¡Ay, su cuerpo te alzó tear parte, si no paras! Te estás ordenando y no aceptaste... ¿Qué es la con discapacidad acá? ¿Trabajadores con discapacidad? ¿Quieres ser abusivo? Sí, si, ¿cómo? ¿Hoy a mi ser? ¿O qué asistir? ¡Soy asistirada! ¡Soy asistirada! ¡Somos trabajadores! ¡No somos delincuentes! 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 ¡Queremos la policía! ¡No la represión! ¡No la represión! ¡No la represión! ¡No la operada! ¡Ya ha golpeado su seno! ¡Hacemos a hacer una fuerza pacífica! ¡Hacemos a demorada! ¡No la represión! ¡No la represión! ¡No la represión! ¡No sean abusivos! ¡Agustivo! 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 ¡Nosotros vamos a comenzar a golpear! ¡Nosotros vamos a comenzar a golpear! ¿Qué es esto? Venían, señores, acá delante, en una cintura, en un brazo, que están remojando. Eso tampoco es bueno. ¡Me ha golpeado! ¡Me ha golpeado! ¡Me ha golpeado! ¡No! ¡Me ha golpeado! ¡Me ha golpeado! ¡Me ha golpeado! ¡Me ha golpeado! ¡Nosotros esta golpeada están golpeados! ¡Nos venían! ¡Nos estamos de 돌ista! ¡Déngalo él porque me ha golpeado! ¿Qué le pasa? ¡Déngalo! ¡Déngalo! ¡No sea abusivo! Nos entreeberá todo. ¡Nos entreeberá todo! No, no se ha abusivo. Hay personas con esta matriz. ¡Déngalo! 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 ¡Déngalo!